Una vez llega una fiesta muy bonita y muy capante De repente una morena me atraviesa por delante La miré con ojos de hombre, me sentí desesperado Con ganas de ir a abrazarla, pero me quedé intrigado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Con ese joven ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí estaba todo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se quedan gritando Y yo nada hacía, nomás mirando Más adelante ya nacía, pasaba y me pasaba Pero yo estaba intrigado, solamente la miraba La miré con ojos de hombre, me sentí desesperado Con ganas de ir a abrazarla, pero me quedé intrigado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Con ese joven ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estaban todos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se quedan gritando Y yo nada hacía, nomás mirando ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Con ese joven ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se quedan gritando ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se quedan gritando Y yo nada hacía, nomás mirando ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Con ese joven ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se gritaban todos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se quedan gritando Y yo nada hacía, nomás mirando ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Con ese joven, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Estaban todos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se quedan gritando y yo nada hacía, nomás mirando ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Con ese joven, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se quedan gritando y yo nada hacía, nomás mirando Oye, nena, esto es lo más rico del fruto, ¿ve?